Inventario 17 BEA 2665 corresponde a un vehículo Volkswagen Passat modelo 2011 color plata Presenta daño en la parte delantera Daño también en la parte trasera, al lado derecho En un momento pasamos a detalle Su fascia delantera rota Su parrilla se encuentra suelta y dañada Le hace falta su emblema Su cofre presenta ligeros rayones Cuenta con sus faros delanteros, no se alcanzan a ver con daño Cuenta solamente con el faro de niebla, lado derecho Su motor completo Cuenta con su batería Caja de fusibles Cuenta con aceite de motor Su aceite sucio Cuenta con rines de aluminio Sus llantas, un 50% de vida Su parabrisas no se alcanza a ver con daño Las puertas, ligeros rayones, el espejo completo Pasamos al interior Vestiduras de piel El vehículo es automático Cuenta con su estéreo original Cuenta con tapetes El vehículo enciende Cuenta con 11688 kilómetros Se queda encendido el testigo de las bolsas de aire Cuenta con su llave de encendido Vestiduras en la parte trasera Cuenta con las puertas sucias Cuenta con tapetes Cuenta con tapetes Su costado Ligeros rayones La fascia dañada, lado derecho Igual que su tapa cajuela En la cajuela cuenta con su llanta de refacción Y su gato Las molduras del interior de la cajuela dañadas Su fascia, su refuerzo doblado La calavera rota La tolva Doblada Igual que su costado Dañado Calavera rota Los rines de aluminio tallados Llantas Un 40% de vida La puerta trasera Ligeramente tallada del filo Cuenta con su espejo Leopor Ligeros De Por De 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 Ist Du lembr De Quindi El Gracias.